Música Buenas a todos gente que tal Soy Sajón y le doy la bienvenida al canal Le doy la bienvenida a un nuevo video En este caso a The Forest Continuamos con la serie acompañado aquí del amigo Klein Otra vez que pasa Klein Pues nada Aquí estamos En la cueva esta no digamos Si tíos que lo dejamos aquí en el último capítulo Ya con el muñequito vale que tengo aquí en las manos Y habíamos decidido dejarlo aquí Porque ya se estaba extendiendo demasiado el capítulo Y básicamente eso Ahora vamos a continuar Nos habíamos quedado por esta zona de aquí Y el objetivo pues continuar Ni sin más ni más ni menos Y por cierto gente Muchísimas gracias a todas esas personas Que estáis apoyando la serie Que estáis dejando comentarios Que estáis dando consejos De verdad lo agradezco un montón Y decirles también que el canal de Klein Siempre se me olvida decirlo la verdad Lo tenéis por ahí en el comentario fijado O en la descripción vale Por si le queréis echar un vistazo Pasar y saludarle Que al final es buena gente El pobre tío Es que yo que sé Mirad esta carita Que me vais a decir Que no le vais a ayudar Si es que tiene cara de buena gente Lo intentamos Venga tú Tira tú adelante Y lo dicho vale Gente con el tema del muñequito Y había algo que os tenía que decir Y le dije Klein Recuérdame en el próximo vídeo Espera un momento Klein Que tenga que decir esto Vale Pero es que ahora no sé qué decir ¿Qué era el Klein? Klein Lo que tenía que decir Algo me habían dicho los suscriptores Que tenía que comentar Y no me acuerdo Sí Algo me comentaste Pero como estoy en un intento De ser buena gente De momento se me ha olvidado También a mí A buen árbol me viene a rimar Seguro que nos acordamos A lo largo del capítulo Seguro Puede ser Pero yo sigo pensando Ahora me he quedado todo rayado No sé si era algún descubrimiento O algo Pero Espera, espera, espera Voy a activar la vibración De los cascos tíos ¿Vale? Que esto es ¿Te lo había contado Klein? Que los cascos tienen una vibración Cada vez que se mueve la cabeza Hazlo Sí La madre lo parió Pues suena muy guapo tío Suena muy guapo Venga vamos Uff No me digas que está en la salida Nosotros nos quedamos aquí Mmm Pues Espera Vale Una puerta Espera, espera, espera No abras Espérate Estoy escuchando el viento ¿Qué se ve? Tío, esta es la calle Espera Klein, Klein, Klein Vamos Eh, eh Hay bichaco Vete este para acá ¿Hay bichaco ahí? A ver Sí Vamos Uy, qué susto me da Ay, casi el rayo ¿Qué haces? Que me asusta Que me asusta con el trueno tío Estaba mirando por la raja Me he cagado pero vivo Aquí me quedo Aquí me quedo Ay, Dios mío Acompáñame, anda Vamos a dormir tío Para que se haga de día Es que menudo he colgado Estoy por quitarle el sonido al juego Con eso te lo digo tú Es que eso es lo guapo tío ¿Otra vez? Mira, otra pierna del muñeco Sí, yo ya llevo tres ¿Sí? Si te partes alguna Te pones esa Sí, de repuesto, ¿verdad? Vale ¿Pongo rocas o no pongo rocas? Pon rocas Uh, vente para acá Vente por aquí Porque estos van a venir Y aquí le hacemos un poco de De tapón Nos vemos en el barco ¡Es para acá! A ver, espérate No vienen Primo, primo Mira, mira Cuidado, cuidado, cuidado Que me quema Fue más rápido él Que tú Uy, ¿dónde está la E? De aquí, de la izquierda Vale, espérate, espérate ¡No grites! Uh, no veas como ha retumbado, ¿no? Cuidado, eh Que hay un dexto por ahí Uh, pensé que había esquivado la flecha, tú ¡Ay! Que viene Ahí dice No salgas, eh Remata, remata Vale, 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 vale Tranquilo, que estoy aquí Necesitamos Eh, ya ves Yo no tengo vida ¿No tienes vida? A ver, perdón Me han dejado Pero tieso de vida Yo voy a hacer aquí Tío, estamos en la parte Abajo del cráter Loco Sí ¡Hola! ¡No! ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Que pensé que se iba a cerrar la puerta Y me he dado en el pie, tío Me he dado en el pie y todo Le he metido una patada a esto Que tengo para apoyar los pies, tío Eh, ¿tienes palo? Sí ¡Uf! Es que estoy sin armadura Ah, no, que la tengo quitada Ya decía Claro, tío Tienes la del frío Pero igualmente Vamos a hacernos Pues completico Ya Tenemos la armadura Full, tíos Vale, pues al tema A ver Porque esto aquí Un segundo Vale, tío Allá Escucha Ah, mira Lista de cosas pendientes Actualizadas Entra para dentro Entra Voy para allá A ver Eh Vale, hemos explorado Todas las cuevas Ah, no, no La cueva del abismo La cueva del abismo Esta no la habíamos explorado ya O era esta la que está Bueno, no sé Tío, yo tengo ya Un cacao mental Que flipas A ver Paredes de piedra En el suministro Otra Eh, eh, eh No miren mucho el mapa No Eh, de hecho te iba a decir Vale De ahora Preparar Y corred No O sea Y corred Esa palabra Y corred Para adentro Corre, corre, corre Nada, tranquilo Soy un pro Con el arco Este lo torreo yo aquí Momento katana Flechas Sí, bella, bella Tranquilo Yo me estoy quedando Sin flechas Pero ¿Qué te pasa? No preocupéis Será por flechas ¿Y tú el helicóptero? ¿El helicóptero? Es verdad No me acordaba Que el helicóptero Estaba al final del cráter Tú Pero espérate Que hay uno durmiendo ¿Eh? Ya no ¿Ese es verde? No La flecha Lo que pasa es que Al pegarle la flecha A un veneno Se queda así Ah Yo puedo decir Que se irá muriendo Un poquito a poco Ah Pumba Yo, que buena Toma Calla, calla, calla Calla, calla O ha sido el eco O ha chillado Otro por otro lado Pues no sé Ha sido el eco El eco, el eco ¿Ves como había eco por aquí? Traje Hubo gente que me dijo Sajón ¡Ah, mira otro machete! ¿Dónde? Aquí, tío Aquí Ah Ostras Ya tenemos Machete, cumano Ole Dice que el machete No mete tanto, ¿no? Como la katana A ver No, no mete tanto Es más pequeñito Tiene mucha velocidad Eso sí Igual que la katana Pero mete menos daño Eh, ¿nos dejamos armaduras preparadas? ¿O cómo lo ves? Sí, deberíamos De hecho, yo estoy mirando porque A ver Camiseta azul Pantanones de vaqueros azules ¿Qué te crees? ¿Me animas? Sí, no Me había puesto la ropa de piloto, tío Mira Con gafas y tú Sí Ah, no Qué gafas Tú tienes la cara Ah, no Qué mala cara tiene Sí Vale, pues esta O sea, este es el helicóptero Donde se veía la tía En la cámara de vídeo Sobrevolando por aquí Y habrá caído aquí Bonito sitio para aparcar Sí Oh ¿Qué, tío? Tu primo ¿Qué, primo? Mirvíalo ¿Tú dónde estás? A todo esto He seguido por el helicóptero Para adelante Ah, pues Pero yo no Yo me estaba llevando Los cuerpos para la hoguera, tío Eh, que está aquí tu primo Ven Mantente ahí arriba No te tires Recibido Hola Adiós Ay, que viene Que viene Que viene Y te da Madre mía Sube, eh Adiós Eh No, no, no Te va a matar, eh Pero no te metas ahí Deberías de subir, eh Mientras no me pille con el pie ese Así pegando la pata en el solo Te va a ir Ay, 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 ay Tranquilo, no subas, eh Muerto Es que vi por ahí Que si te pegas al culo Siempre y cuando no se le escape Ninguna ventosidad Es más fácil matarlo Claro Te pegas al culete Te... Te... Lo único que hay que tener cuidado Cuando pega el pisotón en el suelo Que te tumba Entonces hay que tener cuidado con eso Vale, pues a ver Porque por ahora la exploración aquí abajo Es buena Pero... Tampoco que sea tanto, ¿no? Eh Aquí hay otro, eh Espérate un momento No Eh, viene Viene ¡Ah! No, 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 no ¿En serio? Ay, qué susto, tío ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ah! Dios, qué susto me ha pegado Quita, bicho Mira qué raza del culo tiene Dale ahí No me vas a reír Que no puedo apuntar ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, no viene, no viene ¿Estás haciendo de facu a ti? Sí Vale, le meto flecha Sí, esa flecha ha rebotado, eh Vos pa' ti ¡Pero qué dice! Vale Pégate a él Cuidado ¿Qué me voy a pegar a él? Hay que saltar cuando pega la pata Mira, mira, mira ¡Epa! ¡Clai, cli, que viene otro! No Está controlado esto Oye, voy a un sitio para pillar armadura buena, eh Sí, la verdad Se farmea bastante tú Por aquí salta una flecha, eh Yo cuando me rompan las tres de hueso Ya la tengo toda entera morada, eh La verdad que sí A ver, pero ojo Porque decían que la armadura Había que cuidarla bien Vale, yo pensando, digo ¿Cómo irá para hacer las flechas con...? Claro, tío, Sajón, por favor Eh, no te entretengas mucho Que viene para acá gente, eh No, lo que... Ten cuidado porque hay uno con muchos brazos ahí, eh Ya, ya, lo he visto también ¿Aquí lo, hermano? Se ha puesto nervioso, eh Espera, 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 espera Por aquí no suben, ¿no? No lo sé Ah, no suben, no suben, no sé Vente, vente ¿Qué no suben? ¿Cómo no suben? Ah, sí, suben No, pero si te... Espera, 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 espera Espera, espera Espera, tío, espera Oh, oh, qué buena Madre mía, qué carnicería Vale, no le peguen más bombas No, no, sí, no tengo más Ya no nos da miedo No lo veo Ahora, muerto ¿No? No, no, no Espérate, tengo un molotov por aquí Ahí está, primo Debajo Ahora pegar al coleguita ¿Qué queda? ¿Un colega? Sí Uy, se me escapa la flecha ¿Ha visto todo el daño que me he hecho, tío? Mientras tú Eso yo robo flechas Sí, sí, sí Menuda Me he caído de ahí abajo Y me he hecho más daño Que cuando me he caído a otros sitios Sí, me ha pasado a mí igual Vale, mira Venga, alas Bueno, a ver Piedra Mira, aquí hay unas cajas Un poco suculentas Pero no tienen nada Vale Y a ver Para hacer entonces Esto Ya que vamos a full De cosas de estas Vamos a aprovechar, tíos Y nos vamos a hacer explosivos Que no veo los circuitos Aquí están Madre mía, Sajón Que si vos estás Bueno, no puedo hacer más Porque me falta alcohol Vale, tío Pero ya ¿Y ahora qué? ¿Por dónde tenemos que ir? Ah, mira Por aquí Ah, no Por aquí no Aquí no hay nada ¿No hay nada? No, ya hemos hecho el cráter ¿En serio? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 18 minutos Y nos hemos hecho esta parte Nada más ¿En serio? Algo se nos queda por aquí pendiente Algo se nos tiene que quedar, ¿no? Hay que mirar bien A ver si por aquí Hay a lo mejor algún A ver Aquí hay una zona con agua, ¿eh? Sí, ahí Va, esto es un lago Oh ¿Y esto? Me voy a ahogar, ¿eh? ¿Por qué? ¿No tienes bombona? No, pero no puedo abrir el inventario aquí No, no puedes Por abajo ¿Tú cómo vas de aire? Eh, me queda menos de media Un cuarto Vamos a morir a ahogados, tío Yo no me lo puedo creer Madre mía Sobreviviendo toda la serie Ahora llegamos aquí Guarda esta mina, ¿eh? Para ir más rápido Yo muero, ¿eh? Vale, aquí respira Vale, aquí respira, aquí respira Espera, espera, espera Que sigue, sigue Voy a ponerme ya esto Por si en caso no tengamos que sumergir Ah, no, que no puedo todavía Oh, qué bueno, tío Yo pensaba que moría, ¿eh? Mira, ahí hay un muñeco, tío O sea, un dibujo Eh, yo me voy a poner el traje de calor, ¿eh? Sí, 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 sí Y tanto Vale, un dibujito Dios, yo pensaba que moría, ¿eh? Qué tensión, tíos Por un momento pensé ya Aquí se acabó la serie, tío Te lo juro, ¿eh? Vale, ya ves No, no, no Hemos estado cerca Vale, comemos Vamos para adentro, tío Uh, qué guapo esto, ¿no? Estás Esto parece alienígena, tío Sí Esto para aquí, ¿para dónde va? A una piscina para lavarte los pies Acabo de coger algo Pero no me fijé lo que era Una piscina para lavarte los pies, ¿no? Ah, palo Hay peña aquí, ¿eh? Pero peña y chunga, tú Voy Nos vamos a tener que poner la armadura, ¿eh? Porque Sí Cuidado, ¿eh? Porque esto aquí pinta en chunga Ven, ven Aquí no podemos pegar, ¿eh? Estamos muy estrechados aquí, ¿eh? Ni ellos pueden entrar ¿No? ¿Seguro? Seguro Están jugando al escondite Que venga Susto me ha dado, colega ¡Ay, que sí que entran, loco! Que sí que entran Oye, pero ¿puedes alumbrar? Vale Ay, que te he dado a ti Voy Coge flechas, tío, porque ya las estoy cogiendo yo todas con la broma Hay una foto aquí, ¿eh? ¿Dónde? Yo cogí una ahora ¿Qué hay, car? ¿Cómo? Es una foto de una tarjeta, tío No sé, pero ya esto por aquí se nota un poco más complicado, ¿eh? No se ha dicho Bien Con mucho ojo, ¿eh? Mirando bien todas las esquinas, ¿eh? Que no Mira, aquí Esto se puede bajar, creo No, 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 no Baje, no baje Por si acaso No puede subir Claro ¿Esto qué es, tío? Ni idea Ah, eso es de las cuevas del agua Vale, pues me he dado a meter un salto Que flipas, ¿sabes? Pues creo que va a ser momento de poner la linterna La estoy usando yo porque yo no tengo más pilas, ¿eh? Ahí me he quedado una pila nada más Pues... Como nos quedamos sin luz, la vamos a flipar Vale, aquí hay una cuerda para bajar Lo que estoy viendo, tío, que hay mucha cueva, o sea, mucha agua aquí, ¿eh? Otra cinta, Sajo ¿Otra cinta? Sí, aquí Perfecto VH, es la 5, tío, a ver Sí Veamos qué tiene What? Mira, Timmy, tío Sí Esto Me he quedado un poco helado Yo también, la verdad Y de hecho, tío Sigo pensando que deberíamos de meternos aquí a ver si hay algo, ¿no? Espérate, voy a ver Vale, gente A ver, os ponemos en situación rápido, ¿vale? Decirles que vamos a parar aquí, ¿vale? Porque ya estoy mirando que llevamos 26 minutos de grabación Tened en cuenta una cosa, que si hago los capítulos demasiado largos, por ahora tengo problema con conexión y subirlo, pues es un problema, ¿vale? Así que hemos hablado y hemos acordado que vale más 26 minutos de entretenimiento que no con extremadamente cortes, ¿vale? Con muchos cortes Así que decirles igualmente que The Forest lo estamos intentando subir diariamente, así que no os preocupéis Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar, ¿vale? En este capítulo ya habéis visto que hemos conseguido el machete, hemos salido en el cráter Y ahora estamos en una cueva, que supongo que será la cueva que se nos había actualizado aquí, que es la cueva del abismo También hemos encontrado la cinta con lo de Timmy, que está por aquí, ¿vale? Que es donde, bueno, pues donde cogen y lo atacan o algo así, ¿vale? El tema, tíos, básicamente decirles que a toda esa gente que están de verdad apoyando la serie Muchísimas gracias, gente, de verdad, os lo digo con el corazón Y lo dicho, pasaros por el canal de Climb si queréis, que lo tenéis por ahí en la descripción o en el comentario fijado Y nada más, tíos, que os lo dejamos por aquí y les esperamos en el próximo vídeo Un saludo, un abrazo y hasta la próxima ¡Adiós! Nos vemos en el barco Bueno, gente Madre mía En este juego de la vida no hay lugar para el descanso Un nuevo día para disparar al blanco Otro barranco que esquivar otra derrota Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto El cielo un manto de estrellas por alcanzar Para llegar el primer paso es empezar